María Eugenia Di Lorenzo, que ya está en comunicación con Todo Noticias. Fiscal, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué está preso el marido de Carolina Píparo? ¿Cuáles son los elementos? ¿Por qué no esperan la investigación o el juicio en libertad? El marido de Carolina Píparo está detenido por el delito de omicidio en grado de tentativa. Los elementos que he valorado son los que constan en ese escrito de pedido de detención. Son los testimoniales no solo de la víctima, sino también de los chicos que viajaban, que los acompañaban en otras motos. Pruebas periciales. Y por último, y lo que terminó de definir mi decisión para firmar ese pedido de detención, fue un video que está circulando por las redes y también por la televisión, en donde se muestra una situación completamente contrario a lo que refiere Bussale de cómo ocurrieron los hechos. ¿Pero él no puede esperar en libertad toda esta investigación? Eso es lo que yo no termino de comprender. Puede ser que todo lo que usted aduce haya existido, pero la detención no es para una persona que está a punto de escaparse o que efectivamente no se ajusta a la ley cuando lo llaman a declarar. El artículo 148 del Código Procesal Penal prevé como pautas objetivas de peligro de fuga, entre otras la pena en expectativa. El delito de tentativa de homicidio es un delito que tiene una pena en expectativa grave. Pero en este caso se suma otra circunstancia que es la fuga. El marido del señor Bussale huyó del lugar con la multitud de viajo del automotor, circunstancia que además no podía desconocer. Pero ya explicaron que fue por miedo eso, porque tenían miedo que los lastimen, que los golpeen, que los roben. Y deberá probarse definitivamente en las actuaciones esta circunstancia. Objetivamente, él se coloca en esa circunstancia al momento que persigue a las motos y sin tener ninguna situación de peligro frente a ellas, porque los videos demuestran que no estaba rodeado de las motos como él refiere en su declaración a tenor del artículo 308. Es decir, las motos van avanzando a una velocidad normal, doblan en la esquina a la cual él hace referencia, luego se ve doblando él a alta velocidad y instantes después se produce el accidente, un choque frontal. No hay ninguna maniobra que se pueda advertir de esquive, porque fue exactamente en la parte frontal de la trompa del vehículo. En ningún momento se ve él avanzando con motos a los costados, lo que le podrían haber generado un temor como para que intentara escapar y esquivar alguna de las motos y en el esquive o en el escape pudiera generar lo que pasó, el atropello. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Usted acaba de decir cuando se produce el accidente, así lo describió. Si es un accidente en sus palabras, ¿por qué es una tentativa de asesinato? No, usted está haciendo un juego de palabras, es un atropello. Lo llamé accidente, pero claramente se trata de un atropello y por eso lo califiqué de esa forma, como tentativo de homicidio. Si no, no lo hubiera calificado de esa forma. Le hago otra pregunta. Usted decía recién que Busali escapó del lugar del hecho, pero Busali en realidad termina entregándose a la policía, o sea, termina en la Plaza Moreno en un control policial. ¿Es realmente una fuga? Podríamos hablar quizás de que abandonó a las víctimas, lo cual está probado. Él atropella, quedan las víctimas en el lugar y él sigue. Pero para hablar de fuga, ¿él se termina entregando a la policía? Claro, él se termina entregando a la policía cuando ya ahí sí se ve rodeado por cuatro o cinco motos que eran los compañeros de las víctimas que lo venían siguiendo. Creo que en ese momento quizás sí se entregó, frenó frente a la policía por temor a que le pasara algo, porque él conocía exactamente lo que había hecho, ¿no? Haber atropellado a dos personas y haberse dado a la fuga luego de hacerlo. Y el hecho de que haya llamado al 911 mientras ocurría toda esta situación, porque él dijo en su declaración indagatoria ante usted que él nunca podría haber tenido la intención de matar si mientras estaba ocurriendo toda esta secuencia que usted describe, su esposa estaba hablando con el 911. ¿O esto no es así? ¿No hablaban con el 911 mientras ocurría todo esto? Hay una constancia de un llamado al 911, el resto hay otros dos llamados que ellos adjuntaron copia, una captura de pantalla de haberlo hecho, llamadas que fueron canceladas por el propio llamante, o sea, por las propias personas participantes del hecho. O sea, no está acreditada esta llamada. Una sola llamada está acreditada. Y ustedes tienen la grabación, ¿es cierto que, como dice Carolina Píparo, iban avisándole a la policía por dónde estaban yendo, lo que ellos creían eran los sospechosos del robo que acababan de sufrir? O sea, no se entiende por qué se llamaron a la policía, usted dice que se estaban escapando. Hay algo que no cierra, o se estaban escapando, o llamaban a la policía, ¿o no? El escape fue después, ellos llaman a la policía mientras que percibían a los que ellos creían que eran los delincuentes. En ese momento ellos llaman a la policía, una sola llamada consta en el 911. Luego se genera el atropello y luego la fuga. En ese momento no llaman al 911. A la 911 llaman en el momento que ellos creen haber avistado a quien supuestamente los habían robado una hora antes aproximadamente y en esa instancia llaman al 911 para decir que lo habían avistado y continúan con el seguimiento. Claro, el argumento de Buzali es, si yo realmente soy un asesino y quería matar a alguien, ¿cómo voy a llamar al 911? Ningún asesino llama al 911 cuando está a punto de cometer un crimen. Claro, el imputado puede tener los argumentos que refiere, me parece bien, está prestando declaración a tenor del artículo 308, es el primer acto de defensa del imputado y en ese sentido refiere todo lo que él cree que hace a su derecho de defensa. La fiscalía evalúa todas las pruebas que hay en la causa, no solo testimoniales, sino periciales y videos, y en base a eso realizo la imputación. Todos los dichos que Buzali refiere en su declaración a tenor del artículo 308, que como refiere es el primer acto de defensa que tiene el imputado, van a ser valorados a medida que continúe la investigación. Claro, pero a usted le parece lógico que un asesino llame al 911 cuando está en la situación de tratar de matar a alguien. Esto, la pregunta de su opinión sobre lo que dijo Buzali, y también lo había dicho Píparo, por eso se lo menciono, doctora. Mire, mi opinión la plasmé en el escrito. Yo creo que es una tentativa de homicidio. Y le voy a decir por qué creo eso más allá de lo que a mí me parezca lógico o le parezca lógico a usted. Esto se trata de una gran cantidad de declaraciones testimoniales, todas coincidentes entre sí, entre ellas las declaraciones de las víctimas, informes periciales en los cuales se da cuenta que el auto choca de frente con la parte frontal del auto en la mitad del auto a la moto, lo que no habla de ninguna maniobra de esquive, y videos en donde se ven que ustedes los están pasando, en donde se ve, o los han pasado en este momento, en donde se ve que las motos van pasando y él deliberadamente los sigue y termina atropellando. Ahora, en la segunda etapa que usted me refiere, porque yo presumo el peligro de fuga, yo presumo el peligro de fuga porque él, lejos de quedarse en el lugar o ver qué pasaba, o llamar al 911 en ese momento, no hay constancia que en ese momento haya llamado al 911, huye del lugar con la moto debajo del vehículo, desconociendo además si alguna de las víctimas estaba aún atrapada entre el vehículo y la moto, ¿no? Esa es una circunstancia que además no podía desconocer, no me imagino ningún auto que pueda llevar una moto. No, yo lo que le comentaba es que se termina entregando, digamos, a la policía, Bussal, y esto es lo que llama la atención de la situación. Claro, bueno, por eso son circunstancias de investigación. Se termina entregando porque, bueno, la realidad es que luego se vio rodeado de cuatro o cinco motos que eran los compañeros de las víctimas que lo venían siguiendo. El motivo por el cual se entrega a la policía, si fue porque no pretendía fugarse, o porque finalmente dijo, tengo cuatro o cinco motos detrás mío y esto puede generar peligro para mi vida, y está investigándose. Claro, fiscal, lo que parece, lo que parece, insisto en esta pregunta, lo que parece extraño de esta historia es que nosotros vemos todos los días y compartimos información todos los días de cómo liberan delincuentes, asesinos, de cómo entran y salen rápidamente cuando hay todo tipo de situaciones de delitos. y en este caso la sensación es una persona que no sabe, creemos que no se va a escapar, que no se va a fugar. ¿Por qué nos hacen la investigación, como siempre, con la persona en libertad? Llama la atención que lo fueron a buscar, lo esposaron, lo detuvieron, y entonces la sensación es que acá se metió la política, que es el marido de Carolina Píparo, y que entonces básicamente hay un mensaje a la familia Píparo. Esta es la sensación que da en función de lo primero de los antecedentes que tiene la justicia de la provincia de Buenos Aires liberando delincuentes, y segundo, por esto que le marco, que podría seguir toda esta investigación, incluso terminar con una condena, pero no se entiende por qué él en prisión durante la investigación. Bueno, mire, todo esto que usted está diciendo que está inmiscuida la política, a mí me tiene absolutamente sin cuidado, yo mi trabajo lo hago sin ningún tipo de inclinación política, en la forma que lo vengo haciendo desde hace 16 años que soy fiscal, objetiva, valorando los elementos que tengo en la causa, y con fundamento jurídico. Luego, si en los medios, o en otros lados, hay una discusión política de que es el marido de Píparo, que no lo es, a mí me tiene absolutamente sin cuidado, para mí, que sea Píparo, Pérez o Gómez, me da exactamente lo mismo. Es que, doctora Di Lorenzo, cuando comenzamos esta nota, usted se refirió a Juan Buzali como el marido de Carolina Píparo. Está bien, porque ustedes comenzaron diciendo eso. A ver, esto a mí me tiene sin cuidado que sea el marido de Carolina Píparo. A ver, por supuesto que estamos hablando de una carátula realmente muy, muy grave, homicidio en grado de tentativa, lo repetimos. ¿Cuáles son los elementos que para usted marcan el dolo, la intención de matar? Porque de aquí, de lo que se está hablando es de que hubo, a su entender, intención de matar. Y la intención de matar está dada por todos los elementos que acabo de referir.